Hola a todos y todas, soy Liliana Silva, la coordinadora de proyectos educativos y culturales de la Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia. La Corporación Festival de Cine nació en el año 2010 para crear contenido audiovisual. Es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos educativos y culturales, todo relacionado a través del mundo audiovisual para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, niños y niñas del país. Bueno, ¿dónde residimos? En la ciudad de Bogotá. Todos estos procesos los hemos ejecutado con procesos de formación y cultural en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, en especial en las localidades de Ciudad Bolívar, Kenny y Tunjuelito y Santa Fe, como que son las localidades donde nos centramos. ¿Con quién desarrollamos esos proyectos? Con artistas formadores, licenciados, pedagogos, sabedores culturales también, todos profesionales o algunos empíricos que nos aportan todo este conocimiento que tienen a través de los territorios culturales. Y bueno, ¿a quién está dirigido todo esto? A los niños, niñas, adolescentes, jóvenes de la ciudad de Bogotá. A ellos dirigimos todos estos procesos formativos que tenemos y que son, la característica de esta población es que son niños y niñas de bajos recursos, desplazados por la violencia, algunos migrantes, también tenemos chicos que son infractores de ley, chicos que estamos trabajando como la erradicación del trabajo infantil. Esta es como nuestra población central. Y bueno, sé que aquí nos hacen una serie de preguntas para dar a conocer el proyecto que queremos trabajar, el proyecto que queremos trabajar es Guardianes de mi territorio, Bogotá, un municipio de Paz. Este proyecto nace hace cinco años a raíz de otros proyectos que veníamos trabajando, como los laboratorios audiovisuales. Y vimos esa necesidad de ese rescate, de esa memoria social. Entonces, ¿qué conocimientos intercambian y cómo lo hacemos? Bueno, todo lo hacemos por un proceso de formación audiovisual que está por módulos. En esos módulos les enseñamos toda la producción audiovisual, desde el guión hasta su propia creación. Con actividades didácticas, ¿qué métodos implementamos? Pues la formación. Entonces, en esos roles que tiene la producción audiovisual, desde inducción, preproducción, producción y postproducción, hacemos todo este proceso. Entonces, cada etapa está dirigida para que ellos trabajen su propio contenido. Ellos son los mismos que crean sus guiones, que traen desde lo que están viviendo en sus territorios, en su localidad, en su barrio, en su colegio, y hasta en lo que sucede en sus mismas casas. Entonces, de esas maneras utilizamos esas didácticas, todo por medio del juego, las lúdicas y la implementación de los implementos técnicos que tiene una producción, como cámaras, sonido, luces, desde ahí implementamos todo eso. Sí tenemos unas fases y momentos definidos en esta formación. Consisten en que tenemos el módulo donde aprenden todo lo que tiene que ver con cámara, después esas otras fases pasan a sonido, a luces, al lenguaje audiovisual, todo va también enfocado en el guión y por último en la musicalización. Entonces, ya después se conjuga todo eso que ellos trabajaron y crean su propio contenido. Métodos, bueno, sentimos que el método que más como que trabaja la corporación es el método constructivista, somos muy enfocados a ese método donde nos permitimos trabajar con toda la población, sin diferenciar, podemos tener niños desde los 6 años, como jóvenes desde los 20, 25, y este método nos permite eso, que podemos tener en un grupo, en una localidad, variedad de chicos, como pueden estar solo los adolescentes, como pueden estar los pequeños, pero en un grupo también pueden estar eso, entonces por eso tenemos como ese método es el que más como que apunta a los procesos educativos y formativos que tiene culturalmente la corporación, ¿no? ¿Cómo responden todos estos procesos a esas necesidades? Uy, siento que lo hacen de una manera espectacular, lo hacen de una manera de ellos mismos, son muy autónomos, los chicos y las chicas que llegan a la corporación son muy conscientes de lo que van a hacer, hay momentos que toca como motivarlos, ¿no? Pero llega el momento donde ellos dicen, uy, queremos contar las historias, y que nos ha permitido esto, cerrar esas brechas sociales que hay en cada localidad, en cada barrio, porque estamos muy en las periferias, se sienten segregados, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando con este proceso es contar por medio de eso esas historias. Entonces, en las animaciones, de pronto, si yo no quiero mostrar su rostro, hacen su personaje, crean su personaje y cuentan esas historias que nos han permitido uno cerrar esa brecha social, otro lograr que ellos vuelvan a las escuelas y a los colegios, otro nos han permitido esa restauración de sus derechos, otros nos han permitido vincularnos con otras entidades a que logren esas sinergias y logremos que ellos lleguen a esos momentos maravillosos. También tenemos como, en esos procesos, hemos logrado que los chicos también ya se vinculen con nosotros y tener ese semillero, y algunos ya de los que ya se vuelven jóvenes, ya comien su mayoría de edad, están trabajando con nosotros. ¿Cómo realizaremos todo este proceso, esta socialización si llegamos a ser ganadores? Uno, pues haremos un conversatorio donde podamos tener, contemos que los mismos chicos cuenten y los niños, las niñas cuenten qué sucede en este proceso de guardianes de mi territorio. Lo haremos así, de esa manera, con la socialización, en conversatorio. De ganar, creo que el reconocimiento más grande sería llevar estas producciones audiovisuales a nivel nacional e internacional a festivales donde los niños participaran. Y con los recursos que nos darían, sería beneficiar a toda la población que más podamos de las localidades y de la ciudad de Bogotá para llegar a esas poblaciones que se sienten segregadas de la ciudad.